¿Cómo iniciar la generación de ingresos pasivos? Es la pregunta más común que me hacen. Sin embargo, muchas personas se acercan a ellos de manera equivocada. Hoy quiero revisar cómo generar ingresos pasivos auténticos para agregar $100 dólares, $1,000 dólares o incluso $5,000 adicionales mensuales de forma pasiva. He trabajado más de 10 años para construir una cartera de flujo de efectivo. Mis acciones me pagan cada trimestre y mis bienes raíces cada mes. Pero quiero ser honesto contigo. Los ingresos pasivos no agregan dinero extra a tu cuenta bancaria. Solo ayudan a pagar tus facturas. El ingreso pasivo es cuando tomas un ingreso activo. Es el dinero que obtienes de tu trabajo o de tu negocio. Tienes algún ingreso activo extra por ahí. Y luego vas a convertir este ingreso activo muerto que no está haciendo nada en tu cuenta bancaria. Y luego vas a convertirlo en ingresos pasivos. O podemos llamar al flujo de caja. Llámalo como quieras. Es un ingreso adicional que llega a tu cuenta bancaria cada año y que no tienes que salir a trabajar físicamente para ganarlo. Pero para generar estos ingresos pasivos, este flujo de caja, yo prefiero llamarlo flujo de caja. A algunas personas les gusta llamarlo ingresos pasivos. Para generar esto, tienes que tener ingresos activos extra por ahí. La razón por la que quería asegurarme de que esto esté bien claro es que hay mucha gente en internet promocionando los ingresos pasivos como una forma de ganar dinero fácil para pagar la hipoteca. Pero eso es una completa mentira. Probablemente te están estafando. Permítanme empezar explicando la primera forma de generar ingresos pasivos a través del mercado de valores. En este mercado, lo que haces es invertir parte de ese dinero extra que obtuviste mediante un trabajo o negocio en el que no gastaste en artículos de lujo. ¿Verdad? Usted toma el dinero extra y lo va a poner en el mercado de valores. Ahora voy a repasar cuáles son las cosas en las que puedes invertir. Pero algunas empresas en el mercado de valores tienen un montón de dinero en efectivo. Al final del año, obtienen grandes beneficios y tienen todo este efectivo en su cuenta bancaria. Esta empresa puede emplear su efectivo en cuenta bancaria de tres maneras. La primera opción es guardar el dinero para casos de emergencia. Recordemos que muchas empresas se encontraron sin dinero durante la crisis del COVID. Ahorrarlo podría ser una solución para estas situaciones inesperadas. Lo segundo que pueden hacer es coger ese dinero y reinvertirlo en la empresa. Pueden abrir más tiendas, contratar a más empleados, invertir en software, invertir en tecnología. Pero la tercera cosa que las empresas también pueden hacer es tomar este dinero en efectivo y regalarlo a los accionistas. Pueden regalarlo a los inversores de la empresa, gente como tú, gente como yo, que posee una acción de estas empresas a través de lo que se llama un dividendo. Un dividendo es un pago trimestral regular que se realiza cada tres meses a los propietarios de una empresa. Si inviertes en una empresa que paga dividendos, recibirás dinero depositado directamente en tu cuenta de corretaje cada trimestre. Al ser propietario de la empresa, te beneficiarás económicamente sin necesidad de realizar ninguna otra actividad. Y esta empresa dice que va a regalar los beneficios. No todas las empresas pagan dividendos y que todo el mundo quiere obtener dividendos. Antes de entrar en los pros y los contras, vamos a repasar cómo funciona esto. Y luego hablaré de cómo puedes ganar realmente con esta estrategia. Así que asegúrate de quedarte conmigo durante toda esta sección, porque quiero que entiendas todo el proceso y cómo puedes ganar. La primera pregunta que todo el mundo se hace aquí es, vale, quiero obtener dividendos. ¿Qué compañía debería comprar? Bueno, hay dos rutas diferentes que puedes seguir. Puedes salir e invertir en acciones de empresas individuales o puedes invertir en fondos. Te dan exposición a muchas empresas diferentes. Así que empecemos por las acciones. Todo el mundo dirá, bueno, ¿qué acciones debo comprar? Y va a ser demasiado para explicar cómo analizar una empresa, cómo leer los estados financieros en este video. Pero permítanme repasar los conceptos básicos de cómo se puede empezar. Solo tienes que ir a Google y buscar las mejores acciones que pagan dividendos y esto te dará un punto de partida en tu investigación. Morningstar publica sobre las 10 mejores acciones con dividendos y los tres primeros son Verizon, Johnson y Johnson y Grupo Altria. Es importante recordar que la inversión implica riesgos y nunca se garantiza ganar dinero. De hecho, es probable perderlo. Por eso siempre es necesario investigar por cuenta propia y no confiar ciegamente en opiniones aleatorias en YouTube. Las tres empresas que mencionaremos ahora son Verizon, que en aquel momento pagaba un dividendo del 6.5%. Johnson & Johnson pagaba un 3.3% en dividendos, mientras que Altria no pagaba ningún dividendo. Si invirtieras 100 dólares en estas tres empresas, al cabo de los próximos 12 meses, obtendrías un 6.5% de ganancia, es decir, 6 dólares y 50 centavos depositados en tu cuenta bancaria. Para invertir en Verizon, obtendrías 3 dólares y 30 centavos por cada 100 dólares invertidos en Johnson & Johnson y 8 dólares y 30 centavos invirtiendo en Altria Group. Al principio puede parecer poco dinero, pero no te preocupes. Déjame explicarte cómo puedes aumentar tus ganancias. La única otra cosa que debes hacer es respirar, ¿vale? Si este es el caso, entonces debería invertir mi dinero aquí porque voy a obtener el mejor y mayor flujo de caja. Correcto. Y así no es como quieres hacer tu análisis. Ahora sé que no voy a ir sobre cómo realmente investigar una empresa. En este video voy a enlazar un video sobre cómo hacer eso abajo en la descripción. Pero lo que quieres entender aquí es que esto es solo el flujo de caja. En lo que estás invirtiendo es en la empresa. Estás invirtiendo en el activo subyacente. Y lo último que quieres hacer es tomar tu decisión de inversión basándote únicamente en esto. Porque esto no te dice necesariamente la verdadera salud de la empresa. Si vemos el grupo Altria en los últimos cinco años, observamos una caída cercana al 10% en las acciones. A pesar de un dividendo del 8.3%, buscamos una empresa que crezca tanto en precio como en dividendos. Es importante invertir en una compañía que crezca e innove con beneficios crecientes. Y podrías decir, pero es que no sé cómo hacer la investigación o no quiero hacer esa investigación. Hay alguna manera de reducir mi riesgo. Porque también existe el riesgo de que usted ponga su dinero en Verizon. Y ahora Verizon va a la quiebra. Ahora, no solo has perdido tu flujo de caja, sino también todo el dinero que invertiste en la empresa. Entonces, ¿cómo mitigar parte de ese riesgo, especialmente para lo que yo llamo el 98% de los estadounidenses, que no deberían invertir en empresas individuales? Bueno, ahí es donde tenemos el lado correcto. Echando un vistazo a los fondos, he aquí algunos ejemplos. Ejemplos de palabras clave que no le dicen en qué invertir. Este es un fondo creado por Charles Schwab, o ahora conocido como Schwab, que invierte en empresas que pagan altos dividendos. Esto paga un dividendo del 3.4%. Número dos es la velocidad. Este fondo es de la araña SPDR y invierte en compañías que pagan dividendos en el S&P 500. El S&P 500 es un grupo de las 500 mayores empresas en bolsa. Así que si miras estas 500 mayores empresas, algunas pagan dividendos. La inversión se enfoca en empresas que reparten dividendos y forman parte del S&P 500. Luego está el fondo B, un referente en invertir en compañías internacionales de alto dividendo que no se encuentran en Estados Unidos. También existe el FDBUV, un fondo de altos dividendos creado por Fidelity que invierte en empresas con pago de dividendos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Estos son fondos creados por diferentes compañías Fidelity, Vanguard, Spider, Charles Schwab. Todas estas son instituciones diferentes. Usted puede haber oído esto en diferentes contextos. Son instituciones que crean fondos que luego salen e invierten en empresas. Así que ahora cuando inviertes en cualquiera de estos fondos, no estás invirtiendo en una empresa como lo harías aquí. Estás invirtiendo en docenas o cientos, o en algunos casos, incluso miles de empresas en las que ahora puedes reducir parte del riesgo. Porque supongamos que inviertes en uno de estos fondos, y una empresa como Verizon quiebra. En este caso, si usted pone su dinero en Verizon, no solo es un flujo de caja se ha ido, pero su inversión se ha ido. Aquí cada dólar invertido es ahora cero. Si una de las empresas de tu fondo quiebra, bueno, sigues estando bien porque tienes algunos ganadores para equilibrar a los perdedores. Por eso, en general, puede que obtengas menos rentabilidad, pero también estás reduciendo parte del riesgo. Así que si ahora estás pensando, ¿cómo puedo establecer un sistema en el que pueda seguir invirtiendo mi dinero y no tener que invertir tanto de mi tiempo y energía, asegurándome de que la empresa en la que estoy invirtiendo es una buena empresa? Un fondo puede ser un buen ejemplo. Descargo de responsabilidad. Estas estrellas significan que tengo parte de mi propio dinero invertido en este fondo. Así que, ¿por qué soy un FD? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque la mayoría de la gente que ahora está interesada en invertir por flujo de caja, que quiere invertir en bolsa, puede llegar hasta aquí. Pero luego no hará nada más. Aquí es donde la investigación de la mayoría de la gente se detiene y es donde la mayoría de la gente termina perdiendo en este juego. Así que ahora vamos a dar un paso más en cuanto a cómo usted puede realmente hacer algo de dinero real cuando se trata de invertir su dinero para el flujo de caja. Así que voy a limpiar esto y vamos a ir un poco más profundo. La razón por la que tantas personas terminan perdiendo en este tipo de juego de inversión de dividendos es porque miran los números de hoy y luego no toman ninguna acción debido a lo que vende los números de hoy. Así que vamos a suponer que usted puede invertir en algún tipo de cosa en el mercado de valores, un fondo o una acción que le va a pagar un dividendo consistente del 4%. Entonces, lo que la gente dice es, Si puedo invertir 10,000 dólares hoy, que es mucho dinero, eso significa que solo voy a ganar 400 dólares al año de mis inversiones. Eso no es mucho dinero, sobre todo si te comes un 5 tíos. No obtendrás mucho dinero ni muchos resultados con 400 dólares, ya que eso no cambiará tu vida. Si invirtieras un millón de tus propios dólares, ganarías 40,000 dólares. Es mucho más dinero, pero igual no cambiará tu vida. Y la gente pregunta, ¿por qué debería empezar entonces? No tengo un millón de dólares. Podría poner 10,000 dólares, pero no marcaría la diferencia en mi vida. Esta es la razón por la que la mayoría de la gente no hace nada. Y aquí es donde la gente entiende mal la inversión de dividendos. La generación de flujo de efectivos se ve como un juego a largo plazo. Maximizar y acelerar retornos solo ocurre al considerarlo una ganancia a largo plazo. Si estás dispuesto a invertir en dinero a largo plazo, déjame mostrarte lo que quiero decir. Permítanme sentar las bases. Si quieres ganar mucho dinero en flujo de caja, flujo de caja pasivo en el mercado de valores, tienes que tener al menos, como mínimo, un plazo de inversión de 10 años. Y la razón es porque los primeros 3 años de invertir su dinero, usted va a obtener ningún rendimiento. Vas a sentir que no estás recibiendo nada. Y eso es parte del proceso. Y eso es para la mayoría de la gente, se dará por vencida por completo. El 90% de las personas no llegarán tan lejos porque no pueden pensar a 3 años vista. Pero tienes que pensar a 10 años vista. Los primeros 3 años no consigues nada. Los 3 años siguientes, 4, 5 y 6, ganarás un poco de dinero. Nada que te cambie la vida, pero un poco de dinero, aunque no tanto. Para realmente impactar lo que estás haciendo, es un poco más de lo que tienes. Los 3 primeros años, pero es un poco más los 3 siguientes. Tienes 7, 8 y 9, es un poco más de dinero. Ahora estamos empezando a ver que, oh, estoy recibiendo un cheque de dividendos de tamaño decente. Es algo que podría tomar este dinero y realmente salir y usarlo. Puedo salir y comprar algo. Puedo empezar a usar este dinero, pero aún no lo haces. Entonces, para el año 10, lo que ves, si te mantienes consistente, si haces las cosas que te voy a mostrar, es cuando empiezas a ver algunos retornos realmente significativos. Y ahí es cuando ahora tienes la opción donde, ok, veo este proceso, ahora finalmente está empezando a funcionar, pero me tomó 10 años llegar aquí. Sí, y ahora vamos a hacer esto durante 10 años, no vas a ver ningún retorno. Y la mayoría de la gente no tiene ese tipo de mentalidad. Pero déjame mostrarte por qué en realidad funciona. Si estás dispuesto a invertir en dinero durante 10 años, porque hay un par de cosas que suceden. Número uno es asumiendo que estás invirtiendo tu dinero en un buen activo. Lo que quieres ver que suceda es que quieres ver crecer el precio de las acciones. Quieres ver crecer el valor de esta inversión. Y a medida que esta empresa comienza a ganar más dinero, adivinen qué más sucede? Empiezan a pagar mayores dividendos. Así que empezaste a comprar la empresa cuando era así de grande. Y luego, cuando se vuelve así de grande, empiezas a recibir los cheques de dividendos más grandes. Y te estoy mostrando esto desde un ejemplo teórico, porque es la mejor manera en que puedo visualizarlo. Cuando compras una compañía aquí, vas a obtener este tamaño de dividendos cuando posees una aquí. Obtienes este tamaño de dividendos. Pero esto es lo que tienes que dejar que tus dividendos y tu tiempo de inversión se compongan y crezcan. Pero no debes comprar de una vez. Tienes que seguir invirtiendo tu dinero. Eso significa, vas a comprar aquí, vas a comprar aquí. Vas a comprar aquí, vas a comprar aquí, vas a comprar y aquí vas a comprar. Y entonces, cada vez que cobras, cada vez que sale dinero, cada vez que recibes el cheque trimestral, cada vez que esos dividendos llegan a tu cuenta bancaria, quieres coger ese dinero y reinvertirlo para comprar aún más. Así que cada mes coges algo del dinero, este ingreso activo que estás trabajando para hacer de un trabajo, tu negocio, vas a coger algo de este dinero, comprar algunos de estos dividendos. Luego, cada trimestre, al recibir el cheque de dividendos, lo reinviertes para comprar más. Estás buscando aumentar tu flujo de efectivo, invirtiendo más dinero con el tiempo. Tu objetivo es acumular tanto como puedas gracias a tus inversiones. Y entonces usted consiguió también apilar la inversión, dejando que este dinero que usted invirtió en el crecimiento que podemos hacer, más dinero. Así es como dejas que tu dinero se componga y crezca. Porque se necesita tiempo para que esta inversión crezca en valor. Se necesita tiempo para que sus inversiones para entrar aquí. Y se necesita tiempo para que su flujo de caja para crecer realmente... Para poner esto en perspectiva, supongamos que invierte 100 dólares hoy en día. Con un rendimiento de dividendos del 4%, estaría ganando 4 dólares por cada 100 que invirtió. En los últimos 10 años, hemos visto un crecimiento del 265% en el mercado de valores, representado por el S&P 500. Si seguimos estos números basados en los últimos 10 años, invertir en algo con tasa de crecimiento como en el mercado de valores, valdría 265 dólares. Pero recuerde, la inversión debe ser para el flujo de caja. ¿Qué significa eso? Si esta empresa sigue pagando rendimiento del 4%, aquí hay un rendimiento del 4%. Si estás ganando más dinero y obteniendo mayores beneficios, puedes seguir pagando ese 4% de rendimiento si no lo has aumentado. Si aún pagas el 4%, esto significa que pagas más de 10 dólares y 60 centavos. Lo voy a redondear a 10 dólares y 50 centavos. Lo cual quiere decir que también estás ganando dos veces y media más en dividendos por cada dólar invertido. Pero esto es lo interesante. Cuando invirtió los 100 dólares al principio, obtenía un rendimiento del 4%. Ahora, esos mismos 100 dólares generan 10 dólares y 50 centavos en flujo de caja, más del 10% de rentabilidad después de 10 años. Ese es el poder del presente. Debe invertir en un buen activo y también invertir su dinero a largo plazo para continuar acumulando propiedades mediante inversiones frecuentes. Ahora usted podría decir, bueno, solo respira. ¿Cuál es la garantía de que voy a invertir el dinero en algo y va a valer más dinero en el futuro? No hay garantía. ¿Recuerdas lo que dije hace un minuto o un par de minutos? Invertir tiene riesgos. Ahí es donde entra en juego la educación financiera, que nos permite encontrar un buen activo en el que invertir. Pero una de las formas de reducir el riesgo ha sido, número uno, invertir en un fondo. Y luego, número dos, invirtiendo un dinero para un horizonte a largo plazo. Porque cuanto más tiempo inviertas en dinero, menor será tu riesgo. Pero aquí es donde tienes que conocer tu juego. Tienes que conocer tus objetivos. Tienes que saber cómo vas a ganar en ese juego. Y aquí es donde lo encuentras. La educación es tan importante que es por lo que tienes que si quieres encontrar una buena inversión, tienes que invertir en tu propia educación financiera. No sigas ciegamente lo que hace otro, porque lo que funciona para mí puede no funcionar para ti. Tus objetivos son diferentes a los míos. Tienes una tolerancia al riesgo diferente a la mía. Y tu plan de juego será completamente diferente al mío. Por eso tienes que encontrar lo que es adecuado para ti. Y por eso quiero que entiendas las tendencias que están sucediendo en los mercados. Y que te mantengas al día con los mercados financieros. Puedes encontrar un sistema ganador de esa manera. Si quieres leer, es totalmente gratis y tengo el enlace para ti en la descripción a continuación. En resumen, para ganar dinero en el mercado de valores y lograr ingresos pasivos, necesitas tener más tiempo, más dinero y ser consistente. Tienes que dejar que tu dinero crezca con los mercados y seguir invirtiendo más dinero cada cierto tiempo. Tienes que ser constante, sin importar si el mercado sube o baja. Algunos de ustedes tienen un buen activo, pero lo importante es mantener la constancia. Hay otro método para generar ingresos pasivos o flujo de caja, a través de bienes raíces. Permíteme aclarar que los bienes raíces no son completamente pasivos, al igual que las acciones. No existe un ingreso pasivo real donde puedas ganar dinero sin hacer nada. Vas a tener que tener algún tipo de supervisión. Así es como empecé. Al principio, era cualquier cosa menos pasivo. Fue un gran dolor de cabeza, un enorme compromiso de tiempo y un gran estresor en mi vida actual. No es ahora que he aprendido las cuerdas, ahora que he construido un equipo, ahora que he construido una cartera, he construido mis habilidades. Es significativamente más pasivo para mí. Así que tienes que entender que con cualquier cosa va a tomar algún trabajo para empezar. Pero si puedes construir los sistemas, puedes construir los procesos, puedes construir un sistema donde ahora eres dueño de los activos. Y luego tienes un sistema donde estos activos te pagan cada mes o cada trimestre. Y no tienes que pasar tanto tiempo realmente preocupándote por ello. Pero lo que vas a hacer es supervisarlos. Tienes que hacer eso con tus acciones. Tienes que hacer eso con los bienes raíces. Pero no tienes que ir físicamente a hacer algo. No tienes que salir y sumergir inodoros. No tienes que salir y hablar con los inquilinos. No tienes que salir a alquilar las propiedades. Puedes contratar a gente para hacer estas cosas y hacerlo bastante automatizado. Y te mostraré lo que eso significa. Pero tienes que entender que al principio va a tomar trabajo. Así que la forma en que la inversión inmobiliaria funciona para mí es que voy a salir e invertir en alguna propiedad. Podría ser una casa unifamiliar. Podría ser un complejo de apartamentos. Y la razón por la que estoy comprando esta propiedad no es para vivir en ella yo mismo. Es para mí para alquilar a otras personas. Así que lo que eso significa es que voy a encontrar esta bonita pareja aquí. Este tipo con bigote. Esta señora con una bonita trenza. En mi lengua materna, el Punjabi, llamamos a un bigote un mucho. Llamamos a una trenza un bien. Así que ahora, estas personas van a venir y van a vivir en esta propiedad que tengo. A cambio de que tengan este lugar para vivir, van a pagarme un alquiler cada mes. Pero aquí está la parte interesante. No quiero saber quiénes son estos inquilinos. No quiero tener que hablar con los inquilinos. No quiero tener que recibir las quejas sobre las cosas que están mal en la propiedad. Quiero tener un sistema en el que sea pasivo. Y el dinero siga llegando a mi cuenta bancaria cada mes. Porque es el margen de esta propiedad para pagar todos los gastos. ¿Cuáles son sus gastos? ¿Los impuestos sobre la propiedad? Ya sabes. El mantenimiento. Los gastos de gestión. Los costes de desocupación. Y por último, poner algo de dinero en tu bolsillo cada mes. Y también cubrir tu hipoteca si la tienes. Así que, al igual que hice con las acciones, permítanme empezar hablando de la teoría. Luego vamos a ser un poco más prácticos. La razón por la que a mucha gente rica y gente que aspira a ser rica le gustan los bienes raíces. Es porque cuando inviertes en bienes raíces, obtienes tres cosas. La primera clave es asegurar un flujo de efectivo correcto, ya que mucha gente fracasa en esto. La segunda es que al invertir en bienes raíces, adquieres un activo tangible que puedes ver y tocar. Las acciones de Verizon han caído, lamentablemente. Solo posees un pedazo de papel que dice tener algo de Verizon. Al entrar en la tienda, pides un teléfono gratis. Pero no obtendrás nada de eso. Ahora, cuando eres dueño de bienes raíces, eres dueño de los ladrillos, la tierra, las ventanas y todas las cosas que puedes ver, sentir y tocar. Y luego, número tres, es que también obtienes exenciones fiscales. Como un abogado que no es su abogado, lo que puedo decir es que una propiedad inmobiliaria tiene algunos de los mayores y mejores beneficios fiscales que un impuesto tendría que ofrecer. ¿Qué significa eso ahora cuando usted consigue este derecho de flujo de caja? Si usted hace 10,000 dólares de ganancia en el flujo de caja de su propiedad de alquiler, usted no tiene que pagar impuestos sobre los 10,000 dólares. ¿Por qué? Porque lo dice el Código Fiscal Inmobiliario. El Código de Impuestos de Bienes Raíces dice que usted puede depreciar ciertas cosas en esta propiedad. Lo que eso significa es que puedes decirle a Hacienda, oye, he obtenido 10,000 dólares de beneficio, pero como mi propiedad es un año más antigua, no debería tener que pagar impuestos por los 10,000 dólares. Tal vez usted solo paga impuestos sobre 5,000 dólares porque sus propiedades de un año de edad pueden ser pagar impuestos sobre 0 dólares, porque sus propiedades de un año de edad. Hay muchos matices en cuanto a cuánto puede depreciar, pero la clave es que puede reducir su renta imponible, porque los bienes inmuebles ofrecen grandes exenciones fiscales. Asegúrate de hablar con un asesor fiscal autorizado para saber cómo hacerlo de la manera correcta, porque hay un montón de cosas diferentes que necesitas saber para hacerlo de la manera correcta. Aquí tienes que entender las ventajas fiscales del sector inmobiliario. Es el beneficio de invertir en bienes raíces. ¿Pero cómo son los números realmente? Porque dicen que encontrar ofertas inmobiliarias en este mercado es difícil debido a la inflación. Pero puedo decirte, como alguien que compraba bienes raíces incluso en pleno auge del mercado inmobiliario, en 2021 y 2022, que seguía encontrando grandes ofertas por debajo del precio de mercado. Pero requiere más trabajo y esfuerzo. Tendrás que hacer más ofertas y realizar más investigación, en comparación con hace 10 años, cuando todo era más fácil. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible encontrar buenas ofertas. Aunque puede ser más difícil en un mercado competitivo, no es imposible. Entonces, ¿qué es lo que busco? Permítanme borrar lo anterior y mostrarles lo que busco al invertir en bienes raíces. Mi objetivo es un 7% de retorno en efectivo en el mercado de valores. Podrías dividiéndose aquí. Yo lo llamo un retorno de efectivo sobre efectivo. En bienes raíces comerciales, esto se llama una tasa de capitalización. Lo que esto significa es que por cada dólar que invierto, ¿cuánto flujo de caja voy a hacer después de pagar mis gastos? Es dinero que va a llegar a mi cuenta bancaria y que me voy a quedar. Esto se trata de tus ingresos netos con un beneficio. Demasiadas palabras para esto. Significa que cada dólar invertido debe generar 0,07 dólares de beneficio después de pagar tus gastos, impuestos, seguro, mantenimiento y gestión. Una vacante cuesta lo mismo que todos mis gastos o hipoteca. Si lo tengo, quiero ver 0,07 dólares de beneficio por cada dólar invertido, sin tener en cuenta la depreciación. En bienes inmuebles, no busco la revalorización del precio como objetivo principal. Eso es un extra, pero no baso mis decisiones de inversión en ello. Mis decisiones se basan en ese número. Si puedo ver este flujo de caja en una zona de crecimiento, recuerde, al igual que en el mercado de valores que está invirtiendo en el activo, no el flujo de caja. Es lo mismo aquí. Cuando invierto en bienes raíces, lo primero que busco es, ¿dónde estoy invirtiendo? ¿Es una zona en la que la población está creciendo, a la que se mueve el dinero y a la que se traslada la gente? Dot. Si la respuesta es afirmativa, ahora nos lo planteamos. Porque si la gente se está marchando, los jóvenes no quieren vivir allí. La delincuencia está aumentando. Ese no es un lugar donde quiera aparcar mi dinero, porque esta es una jugada a largo plazo. Este es un lugar donde queremos guardar nuestro dinero a largo plazo. Donde quiero ver crecer los precios de los alquileres, porque el valor de esta zona está creciendo. Cada vez más gente quiere estar aquí. Esta es una zona en crecimiento. Aquí es donde la gente quiere estar. Así que aquí es donde los alquileres van a ser más altos en el futuro. Ahí es donde quiero invertir mi dinero. Entonces, ¿cómo encontrar esto? Bueno, tienes que mirar a tu alrededor. Y para mí, la forma en que hago mis números es ahora tomo la cantidad de dinero que invierto. Y pongo mis gastos. Y sí, usted puede estimar estos gastos tocado por el agente de la ciudad. Habla con el asesor de la ciudad, porque puede que no sepas cuáles van a ser los impuestos de la propiedad cuando la compres. Pero el asesor de tu ciudad sí, y te puede ayudar a estimar esas cifras. Hable con un asesor de seguros. Habla con un corredor de seguros. Pueden darte una estimación de los costes del seguro. Usted puede obtener una buena estimación en cuanto a lo que sus gastos van a ser en esta propiedad. Y así, cuando veas cuál es el alquiler estimado, porque si tienes un buen agente inmobiliario, te dirá por cuánto podrás alquilar esta propiedad. Y también puedes preguntar a un administrador de fincas cuánto vas a poder sacar de alquiler. Cuando veas cuál es el alquiler, podrás obtener un coste estimado. Añade un poco de gastos varios, porque siempre va a haber costes adicionales. Añade un coste de mantenimiento y en un coste manejable, añade otro coste de desocupación. Añade los impuestos de propiedad. Añade el seguro. Y eso te deja ahora tus ingresos netos, tu beneficio. Y ahora puedes decidir cuánto dinero vas a ganar. Si queda algo de dinero, va a ser suficiente para ti. La razón por la que lo digo así es porque hay algunas partes del país donde vas a ver rendimientos muy pequeñitos, si es que hay alguno. Recuerdo la bonanza de los mercados en 2021 y en 2022. Mientras investigaba propiedades en todo el país, vi unos complejos de apartamentos en Austin, Texas y Arizona en venta a un 1-cap, lo que significa un retorno del 1% para mi inversión de un millón de dólares propios, estimando un flujo de caja anual de 10,000 dólares. Después de todos los gastos e incluso que era una especie de estiramiento para mí, que tiene sentido. Pero para otros inversores, esa es la razón por la que les gusta ese acuerdo, no es por el flujo de caja. Eso era aparte del punto. Ni siquiera se preocupan por el flujo de caja. Lo que esperaban era comprar esta propiedad de un millón de dólares. En el futuro podré obtener millones de dólares por esta propiedad. Sin embargo, no me interesa especular porque no puedo prever cómo estará la economía dentro de tres o cuatro años, ni cómo se comportarán los mercados. No sé dónde van a estar los tipos de interés. No quiero entrar en el juego, pero puedo entender mucho mejor cuánto alquiler puedo conseguir este año, el que viene, el siguiente y el siguiente. Y si puedo ganar suficiente dinero con un alquiler para cubrir mis gastos y poner algo de dinero en mi bolsillo, eso es algo en lo que consideraré invertir, porque eso es lo que puedo estimar. No me gusta jugar a esa especulación. Invertir dentro de unos años porque, bueno, no tengo ni idea de lo que puede pasar dentro de cinco años si los valores de la propiedad y de los alquileres suben. Estupendo. Si los valores de la propiedad bajan, oh bien, todavía tengo mi flujo de caja. Si entramos en recesión y tengo que recortar los alquileres. Vale. Tengo suficiente margen en la operación para poder recortar los alquileres y seguir siendo rentable. Soy una persona conservadora y la razón es porque he cometido muchos errores tontos. He metido la pata muchas veces y por eso me gusta ser muy exigente con mis acuerdos, porque he metido la pata un montón de veces. Quiero asegurarme de que puedo protegerme y tener margen en el trato. De esa manera, cuando algo sale mal, porque algo siempre va a salir mal que no esperas, ese es el nombre del juego. Con bienes raíces, pero es por eso que quiero tener algo de margen allí. La diferencia entre los bienes inmuebles y las acciones es que, obviamente, es más difícil empezar con los bienes inmuebles. Tienes que encontrar el equipo. Necesitas hallar un administrador para la gestión de tus propiedades. Yo no me encargo personalmente de esto. Contrato a administradores que se ocupan de arrendarlas, lidiar con inquilinos, seleccionarlos, gestionar reparaciones, trabajar con contratistas, ayuntamientos y pagar facturas. Muchas personas no aprueban que los administradores de fincas tomen un porcentaje elevado del dinero antes de ver un centavo. En algunos casos, pueden recibir hasta un 12% de la cantidad total. Este desagrado se debe a que consideran que es demasiado. Bueno, a mí no me gusta tratar con inquilinos mucho más que eso. Así que, para mí, prefiero pagar una cuota. Así puedo recuperar mi tiempo y tener un buen administrador de fincas. La segunda parte de esto es que la gente dirá, bueno, hay algunos malos administradores de propiedades por ahí. Por supuesto que los hay. Y yo he tratado con todos ellos. Siento que he tratado con muchos malos administradores de propiedades. He tenido que despedir a muchos administradores de propiedades. Me han jodido muchas veces. Yo los administradores de propiedades, pero luego salir y encontrar uno nuevo. Es parte del juego, ¿de acuerdo? Si no quieres hacerlo, no te metas en el sector inmobiliario. Si tienes que hacerlo, puedes obtener grandes beneficios, pero no es para todo el mundo. Pero tienes que entender que si quieres ser realmente un inversor, no un gestor, no quiero que me paguen por mis horas para gestionar propiedades. Ese no es el juego que quiero hacer. Tengo un negocio. Tengo que correr. No tengo tiempo para sentarme a hablar con los inquilinos y tampoco quiero hacerlo. Tengo otras cosas que quiero hacer, así que prefiero pagar a un administrador de la propiedad esa cuota. Luego, una vez que es pasivo para mí, también quiero asegurarme de que el administrador de la propiedad entiende mis objetivos, mis intenciones y ellos son los que están pagando las facturas. Y ahora también van a estar trabajando para asegurarse de que estas propiedades generan un beneficio, porque ahora estos administradores de propiedades generarán un informe mensual y un informe trimestral y un informe anual de cada una de mis propiedades. De esta manera, luego paso mi tiempo leyendo los informes. ¿Cuánto dinero están ganando o perdiendo estas propiedades? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son las reparaciones? Y hay algo que haya que cambiar. Entonces puedo leer todo esto, hablar con el administrador de la propiedad y decidir si tenemos que hacer cambios, cómo podemos mejorar las cosas y ver cómo podemos seguir aumentando los beneficios. Así que si estás pensando en invertir en bienes raíces, conoce tu juego. Para mí, el juego es el flujo de caja. Y aquí es donde tienes que saber dónde vas a mirar. Si quieres encontrar buenas propiedades de flujo de caja. Hay ciertas partes del país, ciertas partes de los estados. ¿Dónde vas a encontrar mejores ofertas de flujo de efectivo que otros? El medio oeste. Yo soy de Detroit. Nuestra oficina está en el centro de Detroit. Michigan tiene grandes ubicaciones comerciales. Si aún no conoces Michigan, no lo descartes. Michigan es un estado precioso. He pasado mucho tiempo en muchos estados diferentes. Michigan es absolutamente hermoso y se puede obtener un gran flujo de caja. Este tipo de tratos existen. Tal vez no existan en Miami. Tal vez no existan en Los Ángeles. Tal vez no existan en Manhattan. Pero lo verás en otras partes del país. Lo que significa que si quieres invertir en bienes raíces y vives en una de las grandes ciudades, tal vez tengas que buscar en otra parte. Tal vez usted tiene que ir a una parte diferente del estado. Quizá tengas que ir a otro estado. Pero el sector inmobiliario es mucho más complicado. Tienes que estar dispuesto a hablar con la gente. Tienes que estar dispuesto a contratar a gente. Tienes que estar dispuesto a ver diferentes ubicaciones. Tienes que estar dispuesto a ir a las propiedades. Y tienes que estar dispuesto a recibir patadas en la cara porque es duro al principio. Igual que con las acciones. ¿No es así? Dijimos que invertir en bolsa es un juego de 10 años. Es igual que los bienes raíces. Al principio, buscarás personas y propiedades. Intentarás hacer los primeros acuerdos y ganar algo de dinero. Después, cuando adquieras más propiedades, verás un mayor flujo de efectivo llegando. Despides a los jugadores malos y contratas a los mejores, pero es un proceso. Nada que valga la pena es fácil. Ahora voy a ir a por un tercer punto extra, que no es realmente pasivo, pero puede ser pasivo. Así que solo quiero hablar de esto y cómo funciona en los negocios, porque hay varias maneras de hacer esto. Puedes crear tu propio negocio o puedes salir e invertir en otros negocios. Y yo hago ambas cosas y te mostraré exactamente lo que quiero decir. Por ejemplo, soy propietario y empleado de Briefs Media. Esa es mi empresa. Como empleado, me pagan un salario. Como propietario, tengo derecho a los beneficios. Así que aquí está Briefs Media, la empresa que dirijo. Me pagan un salario que no es un ingreso pasivo porque paso muchas horas, muchos días, muchos fines de semana, muchas noches, ayudando a dirigir esta empresa. Vale, esto no es pasivo, pero como propietario, adivina qué. También me llevo los beneficios. Ahora tengo que decidir qué hacer con estos beneficios. Ahora mismo lo que estamos haciendo con esta propiedad es reinvertirla de nuevo en la empresa. Pero lo que esto significa desde una perspectiva teórica es que a medida que el negocio crezca, podría contratar a alguien para trabajar en esto. Por este salario, puedo contratar a alguien para ayudar a dirigir la empresa. Y todavía soy dueño de la empresa y obtener los beneficios. Eso sería un tipo de ingreso pasivo. Si esta empresa puede autofinanciarse, otra persona trabaja allí y yo puedo estar en la playa obteniendo los beneficios. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es lo que se ve. Algunas personas lo hacen. Algunas personas crean una empresa, la hacen crecer, tal vez la venden o la conservan y siguen trabajando en ella o contratan a un director general para que dirija la empresa y conservan la propiedad. Y ahora otra persona dirige la empresa y obtienen el flujo de caja a través de los beneficios. No estamos allí todavía. Estoy trabajando en la empresa. Reinvertimos los beneficios. Otra forma de hacerlo es invirtiendo en otras empresas. Así, por ejemplo, una de las cosas que hago es que también invierto en startups. Ahora bien, esto es un poco interesante porque la inversión en startups es mucho más especulativa y muy arriesgada. Así que cuando pongo algo de dinero en startups, veo este dinero como desaparecido. Puedes perder todo tu dinero cuando inviertes en startups. ¿Por qué lo haría alguien? Personalmente, disfruto trabajar con emprendedores y me gusta la idea de invertir en startups. Además, tiene sus ventajas. Por ejemplo, si dedico un poco de dinero en una startup valorada en un millón de dólares y esta es adquirida en el futuro por, digamos, 10 millones de dólares. Eso es una ganancia significativa. Por tanto, aunque hay riesgos, también hay posibilidades de obtener grandes beneficios. Mis 20,000 dólares crecerán a 200,000 dólares. Pero es distinto al flujo de efectivo porque ahora trabajo para esta apreciación. Solo me pagan si la compañía es adquirida, lo cual no es muy probable. Tienes que entender ese riesgo al entrar. Pero hay otras maneras de invertir en empresas, donde ahora, en lugar de invertir para ese tipo de crecimiento y adquisición, algunas empresas crecerán y mantendrán beneficios, que luego distribuirán a sus propietarios. Así que ahora, en lugar de salir y solo esperar que estas empresas se pagan, usted está esperando que esta empresa solo sigue creciendo sus beneficios, ya que pagan un dividendo trimestral. Algo así como una empresa pública hace... Así que se convierte en este tipo de instancia aquí donde ahora usted es dueño de una parte de la empresa. Estamos obteniendo los beneficios sin tener que trabajar en la empresa. Ahora, hay un montón de maneras de encontrar estas empresas. Una vez más, este es el más difícil. Es por eso que realmente no quería incluir esto, porque es mucho más activo para construir una empresa. Es mucho trabajo. Invertir en startups es mucho trabajo y probablemente vas a perder en la mayoría de tus operaciones. Pero si puedes encontrar una buena empresa, entonces puede valer la pena. Pero tienes que entender los riesgos. Entonces, ¿cómo encontrar esa empresa? Bueno, puedes empezar buscando en tu propio contenido. ¿Sabes que alguien está empezando un negocio? Puedes trabajar para iniciar tu propia empresa de inversión. Buscamos invertir tu dinero en otras empresas, en otras startups, otros negocios en crecimiento. ¿Puedes necesitar más dinero para empezar esto? No es tan fácil. Hay fondos en internet para ayudar a hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Cuanto más creativo seas, mejor te irá. Esto no es algo que recomendaría a alguien que solo tiene 100,000 dólares para invertir. Usted definitivamente necesitaría mucho más dinero para sostener la búsqueda de empresas disruptivas, perdiendo mucho dinero y tipo de ver el proceso por ahí. Pero entiendan que para aquellos de ustedes que están buscando algo un poco diferente, esta opción también está ahí. Si tienes muchas ideas valiosas en vídeo, me encantaría que las compartas. Primero, suscríbete a este canal. Segundo, dale al botón de me gusta. Y tercero, cuéntale a un colega inversor que tengo este dinero que con mucho esfuerzo ahorré y no quiero perderlo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para invertirlo de la manera más segura y rápida posible? Así que es un poco difícil de responder aquí, pero la forma en que usted puede hacer esto es mediante la comprensión, el número uno, cómo la comprensión